En Puerto Rico Meta, destino turístico por excelencia, disfrute la mejor estadía y contacto con la naturaleza en La Joya, finca agroturística, balneario y alojamiento campestre, disfrute en familia de piscina, área de camping en piso alto, kiosco Las Hamacas, cabaña del árbol, auditorio para actividades académicas y sociales, ambiente único en la ruta del embrujo llenero. En La Joya tenemos planes cómodos para grupos, ofrecemos acompañamiento para visitar la Laguna del Amor, Laguna San Vicente, senderismo, avistamiento de aves, avistamiento de toninas y un mundo de aventura. La Joya, finca agroturística en Puerto Rico Meta, informes y reservas 313-312-3883, 312-524-8893. La Joya.